Haces muy mal en elevar mi tensión y en controlar mi ambición, tú sigas así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, no lo haré, hoy no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu inculpable, o lo fui yo, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No vuelvas más, no me supiste entender, yo solo pienso en tu piel, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu inculpable, o lo fui yo, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu inculpable, o lo fui yo, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón, no es necesario mentir. Ni tú ni nadie, nadie puede cantearme Ole, gracias Una más